Bien, estoy ahora ya en la localidad de Libes, centro poblado menor de Libes, jurisdicción del distrito de Unión Agua Blanca en la provincia de San Miguel con el profesor Jorge Caro. Muy buenas tardes, profesor Jorge Caro. ¿Qué tal? Visitando por acá la ciudad de Libes. Sí, gracias. Un saludo cordial en nombre de la unidad de gestión educativa local de San Miguel y presentes en esta oportunidad para participar del acto formal de la entrega y de la inauguración del nuevo local de la institución educativa 173 de aquí, el centro poblado de Libes, comprensión del distrito de Unión Agua Blanca. Gracias. Bueno, estamos aquí presentes y participando de esta importante ceremonia, pero más allá de ello creo que la municipalidad distrital de Agua Blanca está contribuyendo con el sector educación, en este caso específicamente en el mejoramiento de servicios de la institución educativa 173, ¿no? Una obra que amerita el adelanto y progreso de la educación en este centro poblado, donde los niños y niñas del nivel inicial van a tener mejores condiciones para que puedan, quizás ya contando próximamente en el servicio semipresencial, puedan contar con mejores condiciones para desarrollar sus clases diariamente. Claro, obviamente, que una de las importantes obras que tenemos aquí en Unión Agua Blanca, específicamente en el centro poblado menor de Libes, porque como acabamos de ver hace unos momentos la inauguración, también contando con su presencia, y también la infraestructura que está manejando, ¿no? Ya a este rango, ya un poquito más elevado. Claro, específicamente creo que hay condiciones que se necesitan para desarrollar el aprendizaje de manera óptima en nuestros estudiantes. Uno de ellos es la infraestructura educativa, el equipamiento con mobiliario, con equipos de cómputo, por ejemplo, hoy, dada la situación que nos encontramos, creo que amerita también de que nuestros estudiantes ya puedan incursionarse en el aprendizaje y en el manejo de las herramientas digitales, ¿no? En ese sentido, creo que también es algo importante también agradecer al trabajo que realizan los padres de familia, que vienen contribuyendo también en el proceso educativo de sus estudiantes, a los directores, a los profesores, que a pesar de las limitaciones que tenemos de esta pandemia, que aún todavía seguimos atravesando, dedican su tiempo para contribuir específicamente en lo que se tiene que realizar el trabajo educativo. Hoy vamos a continuar con el trabajo semipresencial todavía estos días, ¿no? Siempre y cuando tengan las condiciones específicas, las condiciones epidemiológicas y tengan las condiciones de bioseguridad en la institución educativa, más las condiciones sociales, es decir, el acuerdo que tengan entre padres de familia, director y estudiantes y profesores, pueda darse el retorno semipresencial, pero de manera progresiva. Si no se tiene así, no podemos exponer a nuestros profesores, a nuestros padres de familia, a nuestros niños, para que se pueda generar de repente un contagio de mayor magnitud. Hablamos también de un tema, claro, concatenado entre lo que es el estudiante, el profesor y ahora un nuevo integrante que es el padre de familia, ¿no? Claro. Prácticamente que es el núcleo ahora de toda la guía educativa de nuestro país, ¿no? Efectivamente, creo que en estos hogares, ¿no? Las limitaciones que tenemos a nivel general es el tema de cobertura, el tema de conectividad. Internet, ¿no? De internet específicamente, ¿no? Sin embargo, estamos tratando también de realizar unas coordinaciones con el señor Jimmy Rubio, alcalde distrital de Agua Blanca, para que podamos establecer un convenio y específicamente que nos pueda contribuir en puntos específicos donde se pueda instalar internet. Y así los estudiantes, los padres de familia puedan hacer uso de esta tecnología y realizar de manera virtual la estrategia Aprendo en Casa que está promoviendo el Ministerio de Educación. Sí, justamente, una de las que ya hemos venido desde el año pasado implementando ese tipo de educación. ¿Usted cree que el año pasado, a nivel personal, ¿usted cree que el año pasado fue un año perdido en la época escolar? Quizás no es año perdido. Lo que son, son nuevos contextos de aprendizaje, nuevas formas de aprender que quizás no estuvimos preparados en eso. Pero tampoco podemos comparar la educación a distancia, remota, con estas limitaciones, con la educación presencial. Es una ventaja muy larga. Sin embargo, estamos tratando de realizar todas estas coordinaciones y generar estas condiciones para que los estudiantes no puedan quedarse atrás, no puedan ser rezagados en su educación. En ese sentido, creemos que también, a pesar de las limitaciones que tenemos con la pandemia, también nos dejan nuevas oportunidades, lecciones aprendidas, mayor integración de padres de familia, fortalecer el aspecto socioemocional. Y creo que eso es importante para desarrollar aprendizajes en nuestros niños y en nuestras niñas. ¿Cómo toma la UGEL Educativa San Miguel este tipo de obras? Aquí, justamente en el Centro Poblado Menor Libes, un tanto retirado, y que sabemos que en nuestra jurisdicción de San Miguel es muy extensa y también bastante difícil acceder a este tipo de obras. Sí, las brechas de infraestructura y de conectividad son las limitaciones para desarrollar este tipo de trabajo educativo. Sin embargo, creo que amerita también el reconocimiento a las autoridades locales, ¿no? Algunos alcaldes distritales identificados con su pueblo están contribuyendo con la infraestructura educativa, con la implementación de mobiliarios, de computadoras en algunos centros educativos, ¿no? Entonces, allí creo que es importante también mantener ese vínculo, ¿no? Esas formas de articulación entre sector educación y el gobierno local para que juntos podamos contribuir en eliminar estas brechas de infraestructura y de conectividad. Sí, más que todo porque son obras que van a beneficiar en sí a la educación. A la caída en estos tiempos de pandemia, vemos el tema del distanciamiento social, el tema de lo que es tantos problemas también que ha habido con el tema de los profesores, de los padres de familia que viven en momentos de incertidumbre. No solamente es el tema educativo, sino también el tema de lo que es alimentación, lo que es salud mental. Claro, justamente. Que han arraigado tanto al niño a estar encerrado en estos tiempos y, bueno, es un mensaje también que quiero que usted trascienda. Sí, específicamente. Nosotros como UGEL estamos tratando de realizar con nuestro equipo de gestión pedagógica, ¿no? Jornadas virtuales, capacitación virtual a nuestros directores, a nuestros profesores, a fin de fortalecer, como repito, el aspecto socioemocional. Esto ha sido afectado bastante por la pandemia en nuestros estudiantes, en nuestros padres de familia. En ese sentido, a través del programa que tenemos a los psicólogos, estamos tratando de contribuir también con los padres de familia, reuniones para tener que, con ellos, compartir algunas indicaciones, alguna temática que corresponde a fortalecer la parte socioemocional de todos nuestros actores educativos. Muy bien. Fueron las palabras, entonces, del amigo Jorge Caro. ¿Algún mensaje final acerca de la obra? Sí, agradecer de una manera especial al alcalde Jimmy Rubio, al personal técnico de la municipalidad, a la directora, a los profesores de acá, de este centro educativo, de manera especial a los padres de familia y todos quienes han contribuido en la materialización de esta importante infraestructura que servirá para nuestros niños y nuestras niñas del nivel inicial. Bueno, muchas gracias. Muy agradecido. Hasta luego. Gracias.